¿Qué va a hacer? Está en la crem de la crem. Ahí tenemos ya otra manga de salida que viene a salida, dorsal número 21, Enzo Papa, el corredor de Vistroles. En cabeza de carrera le sigue su compañero de equipo. A la derecha, por arriba del todo, se pone en la segunda plaza, desde el Genesis Barcelona, al Yusin Estrosa. Al actual campeón de Cataluña de BMX en la segunda posición y también subcampeón de España Élite. Ahí está uno detrás de otro, el de Vistroles que no afloja, el de Vistroles que va hasta el final y Néstrosa que se pone a su lado. Y ahí entendá, qué bonito eso, entrada en meta, los dos iguales.